Young Money Loving a thousand different flavors I wish that I could taste them all tonight No, I ain't got no dinner plans So you should bring all your friends I swear that to all of y'all my time Are you girls in here? If you're feeling thirsty ¿Qué tal tu nombre? Daisy ¿El tuyo? Gaby Alexandra ¿Qué distrito estás representando? Amira Flores Mariana Melgar Alta Cero Alegre ¿Por qué te has animado? Bueno, ya porque es mi último año, ya tengo 25 años Nunca había participado en un certamen Y bueno, es una oportunidad, una aventura, sí ¿Todas han sido amigas o siempre hay una rencilla por ahí? No, no, todas son amigas, definitivamente Está machismosa, a ver, señalame la No, nadie Estamos a Estados Unidos ¿Cómo se dice? Porque es necesario saber eso Todas tranches, acabo guardamos nuestros secretos ¿Ya han salido a poder guiar Jundal? Claro ¿Quién elegido a la chica de fotogenia? Yo creo que sí Sí, definitivamente sí Karen es muy linda y muy fotogénica Todas chicas hermosas, amigas todas, ¿no es cierto? Sí, claro que sí ¿Con quiénes has hecho más amistad? Con todas en general Preguntan al otro grupo si se que habían ido a juerguear, no querían hablar ¿Han ido a jugar? ¿Ustedes me pueden decir? No, no me han sido Todavía no Pero después del certamen obviamente que vamos a ir pues a... Y todas obviamente somos amigas Gane quien gane Gane quien gane ¿Sabes qué es lo mejor de esto? Que formamos amistad Creo que siempre dicen en los concursos O sea, porque después dicen No, se quedan a nosotros Que ya no han sido Ya no vio ganar Tú has sido antes Miss Carnaval, creo Sí, exactamente ¿Te quieres arrasar con la corona? Ay, un poquito, un poquito Ya, podría querer por vida a las chicas también Pero este ya es un concurso un poco más ¿Qué te digo? Preparado, elaborado Ya a nivel nacional O sea, la que gana Aquí se va directamente a Lima A participar a una nacional A representar a Arequipa, pues Soy Neuza Filinich ¿Tu nombre? Claudia Arsio Yo soy la actual Misser, Región Arequipa Como que llamas a la cámara Como que te ven y posas Perfecto Siempre vamos a Misser y nos damos cuenta de lo que es, ¿no? ¿Qué tal? ¿A qué te dedicas? Estudio de Derecho en la Universidad de La Sabia La Joya ¿De La Joya te dice Arequipa a participar? Sí, eso Cuando uno tiene ganas lo hace ¿A qué tal la experiencia acá? Muy bien La verdad muy orgullosa Muy feliz de poder representar ahora en un concurso nacional A toda la región Así que desde ya Preparándome para poder desarrollar un buen papel La verdad que todas las chicas están muy bien Karen es una fuerte candidata también ¿Piensas lo mismo? Sí, claro que sí Siempre dicen eso Pero al final Al final Es poco acá Siempre dicen eso Pero al final Estoy enamorado por eso acá ¿Por qué están animando a participar acá en Miss Tierra, no? En España Porque en realidad es una buena oportunidad Para representar a nuestra tierra, Arequipa Y llevar el nombre de acto allá en Lima Digo que trabaja en el programa que se llama John Casser ¿Lo conoces? John Cita Fanático de ti Prácticamente enamorado diría yo Te mando un saludo Que nos está bien John Cita, te mando un besote Karen Karencita, bien elegido el Miss Patogenia ¿Qué tal? ¿A qué te dedicas? Yo estoy de educación inicial en la Católica ¿Un novio para empezar? Sí Un punto menos A mí me invitaron Yo soy Miss Pocarpata Actual Sí, actual 2016 Entonces, yo estoy muy feliz de poder participar en este concurso De poder conocer a muy buenas chicas Y de cierto modo dar un proyecto ecológico y trabajar por la ciudad Y si ganas este Miss Pocarpata ¿Qué prometes? A ver, ¿qué prometemos? Bueno, prometo ¿De terminar con el novio? No No, esto no se termina Y Irina de la Borda Cada vez más hermosa ¿Qué hace para mantener esa belleza? Muchas gracias Ustedes están en todas De boleto Ya me toca entregar Corona este año Así que desearle mucha suerte a todas las candidatas Y que disfruten la pasarela Y sean ellas mismas siempre ¿Cómo clínico así de modelo De reina de belleza? ¿Cómo la ves a las chicas? La verdad No, en verdad hay mucha competencia Está muy parejo todo Todavía no tengo mi favorita Tendría que verlas ese día Para ver cómo se desenvuelvan en la pasarela ¿Cómo estás, Lorela? Muy bien, muy bien Gracias a ustedes por venir hoy A nuestra presentación de candidatas Y elección de Miss Pocarpata Te queremos invitar a todos A que puedan elegir y a conocer también A Miss Arequipa 2017 Es la primera vez que realizamos un concurso En Arequipa Del Miss Air Porque antes se mandaba Solo las candidatas en representación Pero esta vez estamos haciendo el concurso Va a nivel nacional La que gane aquí Se va a Lima Al Miss Perú Air Y bueno, si es que gane en Lima Se va al Miss Air Internacional Que se realizará en Tailandia Tailandia Ojalá que una arequipiña Se nos vaya allá Sí, sería buenísimo Que nuestro representante Que gane aquí en Arequipa Gane en Lima En el Miss Perú Air Y se pueda ir a representarnos internacionalmente De Rulo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video